Ahora que estamos en monitorización de recogida de datos, lo que se pretende es tener un abanico bastante amplio de posibilidades de qué afecta al pórtico y qué no. No es lo mismo, por ejemplo, la temperatura y la humedad que se genera en un mes de agosto de un año de sacoveo a un mes de noviembre de otro año totalmente normal. Entonces eso lo afecta al pórtico y lo sabemos. Cuanto más amplio sea el abanico de características y de datos, vamos, cómo lo afecta mejor se puede restaurar y mejor después, una vez que esté restaurado, se pueden cambiar sus protocolos de actuación. Qué cosas estamos haciendo mal y qué tenemos que dejar de hacer para que no le influya tanto. Y solo con la limpieza desaparecerá bastante color. ¿Y para cuándo se piensa que puede estar más o menos posfinalizado? Bueno, nosotros en principio no tenemos fechas fijas. Tenemos que pensar que el primer año es, o sea, el primer año o la primera fase de monitorización es un año mínimo. Son 12 meses precisamente para tener un abanico amplio de diferentes estados en el mismo año, otoño, invierno, primavera y verano, y tener diferentes variables. Luego, a posteriori, bueno, pues en principio el contrato está firmado hasta la fecha que sale en el vídeo y que sabemos a día de hoy. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.